Quijiribu, quijiribu, mandinga Quijiribu, quijiribu, mandinga Pero que va conmigo ahora Pero que va conmigo, ay, guiribu Quijiribu, quijiribu, mandinga Quijiribu, quijiribu, mandinga Quijiribu, quijiribu, mandinga Quijiribu, quijiribu, mandinga Quijiribu, 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 mandinga Quijiribu, quijiribu, mandinga Ando más en mi socio Ando más en mi socio Que la vida que es martyría Y qué rico, oye ¿Qué le digo? ¿La batgas? Pero ¿qué pasa con mi coro? Que no quiero ir ahora Pero no parejo, no parejo, no parejo que queremos que queremos bandeta pero me tengo candela, candela para ti y si vos te lo canto ahora que queremos que queremos bandeta y yo si 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 estoy sin vos pero yo y yo solo que queremos que queremos bandeta y yo me da, me da la obra para que puedo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!